En San Pablo ya se siente el apoyo de la gente La coalición PRI-PAN viene a ganar y a mejorar Sabes que la mejor troncola está, es la doctora Angélica Este 2 de junio vamos a ganar Vamos todos a votar, por la dos hay que votar Con el PRI ganará, ganará, ganará Ya llegó, hay que confiar, ella viene a trabajar Tú sabes que es la mejor, es la DO, es la DO Vamos a votar, por la doctora Angélica Vamos a votar, por la coalición PRI-PAN Vamos a votar, a la DO, que hay que apoyar Este 2 de junio vamos a votar, a votar, a votar Vamos a votar, a la doctora Angélica Vamos a votar, a la coalición PRI-PAN Vamos a votar, a la DO, que hay que apoyar El pueblo va a mejorar Volador, volador, volador Este 2 de junio vota por Angélica Piedras Candidata a Presidenta Municipal de San Pablo del Monte Por el PRI y el PAN